Como saben, cada vez de los 62 años vienen muchos entregables a la sociedad, sobre planes de gobierno, sobre comunicaciones, a muchos de los sectores de educación, de salud, que nos confunden al Estado peruano. Pero lo que hemos querido a través de este legado es hacer un entregable en algo para los agricultores importante. ¿Qué es lo más importante? A la institución. Este es un ejemplo de cooperación público-privada en el cual se han sumado todas las instituciones y muchos de los empresarios que se van a presentar ahora para revitalizar el centro histórico. Al proyecto se ha denominado Epicentro. Este proyecto ha tenido su primer objetivo en la renovación de las cinco primeras cuadras de Santa Catarina. Se ha trabajado sobre el tema de iluminación, se han instalado más de cinco aviones celulares, cámaras de estabilidad, hay cinco cámaras que monitorean todo este eje que está conectada con la municipalidad y también con la comisaría. Se han instalado plantones a todo el grado, como partidas, paridas desde muy lejos para que estén en la curva en la que tenemos. Verán, se han cambiado las placas ornamentales en todas las calles y está renovado el sistema de turistas. Más allá del entregate de lo que se ha podido hacer, es un decir, en este estado a veces de declaración del que venimos, sí es posible hacer cosas en conjunto, desde la cooperación público-privada, y para eso están aquí las propiedades a las cuales voy a pasar el sitio en orden. Gracias. 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 sentirnos. Gracias por la oportunidad. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y agradecer en este trabajo que se ha iniciado de Guadalupe Iván Fernández de Nero. Vamos a ver. Bien, como no, sentimos muy contentos, felices, por la presencia de cada uno de ustedes en el marco de lo que significa esta nueva edición del CALE en vivo. Y que de hecho estamos presididos. En la equipa marcará una de las empresas. El día de hoy damos testimonio del trabajo que venía haciendo Gonzalo, por supuesto, a lo cual ha tenido también siempre iniciando ese trabajo aprobado, el ejecutivo, el gobierno animal, el gobierno local, y los locales de la municipalidad, el provincial de equipa. Y qué mejor si reclamamos esa escena que tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida en la región de equipa y especialmente de la ciudad de equipa. La intervención que se ha realizado pues significa ese arte de ser después. Felicitar a cada una de las instituciones que han hecho posible esta intervención en el servicio de nuestra ciudad. Hemos sido presididos cuando nos vieron las mares que nos estaban ahí y que de ello nos motiva a nosotros para decir que nuevamente al equipa tiene toda la riqueza. No solamente esa riqueza vinculada a su historia, a su identidad, a su futuro, sino también un interés a personas que hacen que efectivamente esta ciudad reza. y aquí el compromiso de sus autoridades y en particular del gobierno nacional para seguir sumando porque estamos convencidos que el trabajo de mañana se estante el trabajo unido entre el Estado y el sector privado es lo que nos va a garantizar esa apuesta para el desarrollo y nos va a garantizar el bienestar de nuestra ciudadanía que es lo que estamos dando y de hecho en esa perspectiva ratificar desde el gobierno nacional de la quinta nuestro compromiso para seguir articulando este tipo de intervenciones que estoy convencido que el sector privado que tiene las decisiones normales en cuanto a su cooperatividad vamos a poder avanzar y que no solamente sea la parte del sector sino que sigamos avanzando y en una próxima edición espero que sea así de cada ejecutivo entonces podamos dar la cuenta de lo que implica este legado y de lo que significa la comprensión de este proyecto denominado EPC felicito a los organizadores y participamos una vez más nuestros participantes muchas gracias muy buenos días a todos los presentes amigos Julio Gonzalo de ustedes se hace realizar un proyecto que ya nos ha dado a la asociación de tenis y restaurantes nos convocamos a la municipalidad y le dijimos que es el momento de trabajar en un punto recuperar el centro histórico y felicito a Karina que haya tomado ese liderazgo y que hoy día se va a ver cristalizada y no solamente es destacar Santa Catarina sino que recordemos que estamos a un año de conmemorar 25 años del título que nos da como centro histórico y ya hemos mencionado en este año vamos a trabajar para que cuando lleguemos a los 25 años la plaza de armas sea totalmente reatonalizada falta una cuadra para que se dé ese plazo y segundo apostar por los demás empresarios no solamente es la calle Santa Catarina tenemos la calle Santo Domingo la calle San Francisco donde podemos hacer este mismo modelo a las tomas también ahí convocamos a las demás empresas a la sociedad eléctrica para que pongan las luminarias correspondientes este proyecto donde interviene el sector público y privado también invoco a los medios periodísticos para que hagamos una campaña de sensibilización la plaza de armas no debe de ser un mercado constantemente nosotros estamos combatiendo día tras día el comercio curatorio pero también es un tema de sensibilización es un tema de trabajo articulado le agradezco que en esta oportunidad publicada que se está realizando se pueda cristalizar este proyecto de la calle Santa Catarina gracias a todos los organizadores de la calle especialmente a Carina y este proyecto de mi centro y todos somos Arequipa y trabajemos juntos hagamos que nuestra Arequipa sea libre como sí muchas gracias como presidente de para la educación empresarial permítame rendir un punto de lo que le ha dicho muy importante y muy sincero a su autoridad de expresión si su apoyo y su decidida participación Karen no hubiera vuelto a Arequipa después de 12 años quiero expresar un sincero agradecimiento al liderazgo de Julio Cáceres presidente de la Cámara de Comercio de la Industria que tomó la punta para remover todos los dificultades y los problemas que tuvo que implementar en el equipo para hacerse de este Cáceres y a las autoridades que el tiempo reto nos mandó a todos esta intervención del gran piloto de los centros y tuviera la velocidad que se hizo pero yo quiero confesarles que me quedo profundamente preocupado como organizador de Cáceres porque Cáceres hace un éxito rotundo antes de empezar un mes antes teníamos adoptadas todas las operadas para Cáceres de este año yo quiero confesarles que son de una preocupación porque no saben con los organizadores si el éxito se debe a la derecha del programa más contenido más objetivo o al hecho que se haya realizado en la línea estamos muy preocupados porque no hay forma de decir cuál es la razón fundamental y con ello quiero decir lo siguiente José Griepeños y a pesar de que yo de 30 años sigo considerando un margen porque es una nacionalidad la que no se puede renunciar que se haga para mí siento un profundo orgullo pero al mismo tiempo también siento esa preocupación de cuál va a ser el destino de nuestro camino de arquitectos y hay una idea que ya la vengo planteando desde hace más de 25 años que ha sido también un motivo de discusión de si es el momento de que los agripeños hagamos el máximo acto de desprendimiento y le entreguemos el centro histórico al mundo que renunciamos a él desde el punto de vista de vivir desde el punto de vista de seguir de actuando como se fuera desde nuestra casa y abrir esa casa al mundo porque el mundo está interesado en eso creo que tendríamos un paso significativo si somos capaces de desprendernos y pensemos como siempre hacemos los agripeños ya no en la casa que perdemos que no lo vamos a perder porque va a seguir siendo una fuente de valor y de empleo a través del turismo y las convenciones y muchas cosas que se pueden hacer en la que el país ahora es un lugar muy importante sino que pensemos en la nueva casa es el momento de pensar en una verdadera fundación de la nueva agripa y donde podemos reconstruir empezar a construir esa ciudad probablemente lo más lógico sería ir desarrollando esa nueva ciudad alrededor de lo que es el proyecto Májese y Májese 2 y refutar al GIPA y recuperar nuestro carácter agroecustial agrícola que fue la base de la esencia de la sociedad de la región entreguemos al GIPA y su patrimonio que fue en Cuamundo con el mayor obsequio y el mayor gesto del estrenimiento que podamos hacer y termino agradeciendo a una persona muy especial Jorge Basade es uno de los más insibles de los cuales que ha tenido desde el Perú decía que la promesa de vida peruana es una promesa incumplida es una promesa por darle a sus hijos calidad de vida por darle a un lugar que se sientan orgullosos y bonitos y decía que la promesa de vida peruana de alguna forma incompleto por la acción de algunas personas que no están trabajando en el mundo decía que no están completos por los incendiados y se refiere a muchos líderes especialmente bonitos que se queman sin iluminar y se queman sin dar calor decía que también el problema está en los políticos que se dejan arrastrar por la corrupción pero que el principal problema eran los congelados los que vemos como las cosas pasan y no hacen nada por cambiarlas ese es nuestro principal problema la indiferencia la indolencia la inacción pero no querida con eso en darles un mensaje pesimista acerca de la situación sino también a lo que es que querida pasare decía que la fuerza de vida peruana siempre seguirá viva si tan solo hay un peruano un peruano que esté luchando por ella y somos muchos los peruanos que siguen luchando por esa necesidad pero hoy particularmente quiero rendir el homenaje muy especial a la autora del cual a la que ha liderado nuestro proceso y quiero que me acompañe un fuerte aplauso a Kalina Mara la arquitecta que ha hecho recibió en el momento de la ciudad que lucha por la promesa y vida peruana en el que habla a Kalina nos mando un agradecimiento a nosotros por lo que hemos hecho acompañarte y dar la caña en este caso nada más invitarnos a que este epicentro de este movimiento sísmico a diferencia de otros que ocurren en nuestra tierra si tenga mucha réplica muchas gracias que el epicentro tenga muchas réplicas y que todos nos encontremos en la plaza de armas un día diciendo misión cumplida el centro histórico ha sido recuperado en base a este modelo que hoy estamos inaugurando muchísimas gracias por alojarnos y por colgarnos con nuestra comunidad de Peña en el CALE muchas gracias muchas gracias Julio Gonzalo y tenemos ahora el director de la dirección de la cultura de la equipa importante nosotros formar parte de esta acción pública privada de sus propias porque nos permite seguir avanzando de esta contribución a la mejora de nuestro centro histórico. Nosotros tenemos, desde que nos trató la arquitecta Carino, un proyecto que es envergadora, nosotros unimos alianzas y dijimos, nosotros tenemos una estrategia revalorando el patrimonio cultural, que se encamina y tiene mucho sentido a lo que buscamos. Creo que como sociedad esperamos transformarla y si bien es cierto, estas iniciativas que en la sala del Ministerio de Cultura pudo haber gestado de una forma pequeña, bajo acero presupuesto, iniciativas, generación sociedad civil organizada, hoy lo vemos representado con un proyecto de mayor inversión y de lo cual nosotros también esperamos y somos partes importantes porque detrás del fondo del patrimonio cultural se tiene que dar mantenimiento continuo. Muchos de nosotros ya van a hablar de las reflexiones y cuando realizamos un tema de análisis vemos que los propietarios de los propietarios, en algunos casos, vienen haciendo buenas intervenciones de los de nivel, en los cuales todos estos proyectos se gestan justamente a seguir conservando los propietarios de los patrimonios culturales. En ese sentido, el centro histórico para nosotros tiene la condición base del patrimonio cultural y el reconocimiento de los mercos y en ese sentido, estas alianzas públicas y privadas permiten a seguir motivando y fortalecer, porque detrás de esta acción cuesta este proyecto físico acá debemos seguir trabajando en el mismo componente que no ha recibido los detalles encontrados en la socialización y las cosas y las organizaciones de los ciudadanos y ganas para mejorar sus propiedades. En ese marco de acción, nosotros seguimos reformando nuestros compromisos y seguiremos entendiendo y fortaleciendo de esta manera muy educados y hábitos, muy dirigentes en las organizaciones para que se puedan realizar estos proyectos para la mejora de la educación de este país. Gracias. Muchas gracias. ahora tenemos a el presidente de cada ejecutivo del 34 ya no sé yo puedo corregir o muy breve para estar en cada ejecutivo del 34 en el lugar muy orgulloso en la ciudad de Galipipa creo que Galipipa es un lugar muy especial hemos podido verificar no solamente empezamos desde hace años sino que la visión que se lanzó al que no en 1946 y que en este caso vamos a hacer una evaluación que hicimos bien que dejamos de hacer y que hay que hacer necesariamente también se hizo desde aquí creo que este acta como le ha enseñado a Elena es una evidencia en una escala que como le ha enseñado a tratar se tiene que amplificar en una evidencia que cuando se hace una alianza pública y que se puede llevar entre instituciones se puede llevar palabras a los hechos que es lo que importa en el grupo básicamente indicar nuestro público presencia de la Galipipa de que cada esa experiencia está de ser testigo de este esfuerzo conjunto de empresas institucionales que siempre hagan una semilla por eso seguro que va a fortificar en el tiempo y va a mostrar una equipa más pojante más luchadora pero también más hermosa y que nos ha enseñado muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias gracias